Me ha salvado Diego Contreras, el Cristo Oye, me acabo de llegar, esto es así Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Ahora yo me gozo, porque tengo a Cristo Cristo me ha salvado, Él me ha liberado Ahora yo me gozo, porque tengo a Cristo Cristo me ha salvado, Él me ha liberado Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él quiere salvarte, quiere darte amor, quiere darte gozo Cristo mi redentor, Él quiere salvarte, quiere darte amor, quiere darte gozo Cristo mi redentor Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Él ya me salvó, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado Mi Cristo Cristo mi redentor, Él me liberó, con su sangre me ha limpiado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!